Únete a Advertising with Latam, del 5 al 7 de noviembre en el Papalote Museo del Niño en Ciudad de México, donde los líderes de la industria se reúnen para discutir las tendencias y desafíos que están marcando el momento. No te pierdas la oportunidad de aprender, conectar y sorprenderte. Regístrate ahora en el link de la descripción. Muy buenos días, la próxima semana va a estar cardíaca, por decir lo menos. Tenemos las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo pinta esto para el tipo de cambio en México? También hay decisión de la Fed y hasta la discusión de este proyecto en la Suprema Corte que les platicaba ayer. En otros asuntos, ¿cómo cierran el tercer trimestre algunas de las empresas de tecnología más importantes? Y BYD y Tesla ahí se la llevan con la rivalidad. Además, la tercera pregunta para asistir al Bloomberg Lineas Summit y el ganador o ganadora de la segunda pregunta de ayer. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así ustedes podrán recibir la alerta de un episodio nuevo. Ya lo saben muy bien cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Más volatilidad. Viene más volatilidad para el tipo de cambio a partir de la próxima semana, a partir de la elección más importante del año, la de Estados Unidos. Así nos lo advierten desde ya, desde la Secretaría de Hacienda. Y lo que hemos venido escuchando, la verdad, a lo largo de todo este 2024. Bueno, llegó el momento de ver en qué niveles se va a ver al peso mexicano, dado que era el termómetro que estaban esperando los analistas y mejores pronosticadores de la divisa. El subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, también dijo esta semana que estarán monitoreando el comportamiento del peso frente al dólar y que claro que será foco de atención durante estos días. Cuestionado sobre si desde Hacienda estiman que el tipo de cambio podría cotizar en niveles de 21 pesos por dólar tras la elección presidencial, como ya se espera por algunos, el subsecretario se limitó a decir que las autoridades financieras en este país han sido observantes y respetuosas del régimen de libre flotación, pero resaltó que en las últimas semanas el peso mexicano, pero también otras divisas, han sido sujetas a episodios de elevada volatilidad. Para que lo tengan en el radar, durante octubre el peso mexicano ha perdido 4.25% frente al dólar, coincidiendo con los primeros días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que viene corregida y aumentada en la intención de poner en marcha esas reformas muy controvertidas iniciadas por su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Y a esto se va a sumar la incertidumbre y resultados que arroje la elección en Estados Unidos. Recordemos que son varios los factores que pueden jugar a favor o en contra del peso, así que atentos a partir de la próxima semana y en dado caso, abróchense el cinturón. Esto es el dato del día. La inflación en Estados Unidos, en su dato general, fue de 2.1% anual, la más baja desde principios de 2021 y ya queda justo por encima del objetivo del 2% del Banco Central estadounidense. Sin embargo, la inflación subyacente, la más observada para efectos más precisos, registró su mayor alza mensual desde abril, y esto podría servir de recordatorio para la Fed, de bajarle al ritmo de los recortes a la tasa de interés tras esa doble dosis del mes pasado, 50 puntos base que fue el recorte. Para darles el número, la subyacente aumentó 1.3% en septiembre. Luego, el gasto de los consumidores, ajustado a la inflación, avanzó 1.4%, lo que supone una aceleración con respecto al mes anterior, y se apoya en el continuo crecimiento de los sueldos y los salarios. La tasa de ahorro cayó al 4.6%, la más baja desde 2023. Así, las cifras de este jueves que coronan un mes de sorpresas al alza en los principales datos económicos de Estados Unidos y que probablemente auguren un enfoque prudente en cuanto a los recortes de las tasas en los próximos meses. Se espera que la Reserva Federal vote por un segundo recorte en su reunión del 6 y 7 de noviembre de la próxima semana. Temporada de reportes ¿Cómo les fue? Algunas de las siete magníficas este tercer trimestre. Vamos con Apple, la compañía más valiosa del mundo. Reportó ventas en China más débiles de lo esperado, y esto generó más preocupaciones, porque recuerden ustedes que esta es la tercera región más importante para llenar su caja registradora después de América y Europa. A nivel general, los ingresos sí superaron las proyecciones de Wall Street gracias a la demanda de iPhones. Lo difícil está en la competencia, además, igualmente en China, debido a las marcas locales. Para darles el dato, Apple vendió en los últimos tres meses 94.900 millones de dólares, y esto es un 6.1% más que en los mismos tres meses del año pasado. También tomen en cuenta que la expectativa en bolsa con esta empresa sigue siendo alta por los planes que traen con la inteligencia artificial con Apple Intelligence. En exactamente un mes, en diciembre, Apple va a integrar ChatGPT de OpenAI en el software e introducirá funciones para editar imágenes con inteligencia artificial generativa. Pasemos a Amazon, donde ya suenan las campanas navideñas. La empresa promete ganancias e ingresos para este último trimestre del año que superarán, según esto, todas las estimaciones, gracias a una fuerte temporada que están esperando de las compras navideñas. Al menos un rango de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares es lo que están esperando. Y digamos que la media de los analistas está en 17.500 millones de dólares. Vamos a ver quién le atina. De sus principales negocios, el de la nube, el de publicidad y el de e-commerce tuvieron un desempeño positivo, aunque solo el de la nube y la publicidad crecieron a doble dígito. El e-commerce avanzando, pero registrando únicamente un alza del 7%. Mientras tanto, en bolsa, las acciones de Microsoft cayeron después de que pronosticara un crecimiento más lento en los ingresos para su negocio en la nube, lo que refleja la lucha de la compañía para poner en línea los centros de datos lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la demanda de servicios de inteligencia artificial. En una llamada con analistas, la directora financiera Amy Hood dijo que parte de la capacidad de los centros de datos con la que Microsoft contaba para estos fines, pues no se materializó. Eso limitará el crecimiento de los ingresos en el negocio de Azure. Las acciones de Microsoft cayeron un 6% a 406.47 dólares el jueves. Fue su mayor caída en un solo día desde octubre de 2022. Vámonos con Meta, que proyecta unas ventas para el trimestre navideño superiores a las esperadas y además ha promocionado las mejoras de la inteligencia artificial en su negocio principal de publicidad. Pero no fue suficiente para satisfacer a Wall Street. Meta dijo a los inversionistas que los ingresos del trimestre en curso, o sea, el que acaba en diciembre, se van a situar entre los 45 mil y 48 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg ha alabado repetidamente las fuertes inversiones de la empresa que están haciendo en la inteligencia artificial y esto ha contribuido a cambiar la percepción sobre la compañía que desde hace muchos años pues dejó de ser solo una red social. De cualquier forma, y aunque el jueves las acciones de Meta anduvieron cayendo hasta 4%, en lo que va del año han trepado más de 67%, lo que las convierte en uno de los valores con mejor rendimiento del S&P 500. Me la ponen difícil de verdad. Gracias, gracias, gracias a todos los que están participando para acompañarnos al Bloomberg Línea Summit el próximo 13 de noviembre para escuchar a los directores economistas, inversionistas y otros líderes que vaya que tienen algo que decir respecto a los asuntos comerciales, económicos y de industria. A este tremendo line-up se une también Jorge Vallejo, el CEO de BYD México. Imagínense lo que tenga que decir junto a otras dos tremendas voces como Luis Lozano, CEO de Toyota y Eugenio Grandio, ex Tesla y presidente de la Asociación Mexicana de Electromovilidad, ahora que la industria automotriz es uno de los principales termómetros en diferentes frentes. Vamos con el segundo ganador del pase doble. La respuesta correcta a cuál fue el primer episodio de La Voz del Día que se publicó este 2024 y quién apareció en él. La respuesta es Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank en enero. Y el ganador o ganadora, más bien, es María José Carriles. María José, muy buenos días. Mi equipo te va a contactar para que puedas hacer uso de ese pase doble. Y ahora vamos con la pregunta para regalar ahora el tercero de esos cinco pases dobles. ¿Cómo se llama la sección de este podcast en la que suelo hablar del peso mexicano? Repito, ¿cómo se llama una de las muchas secciones que tiene este podcast donde suelo hablar única y exclusivamente del peso mexicano? Escriban ya al correo estrategiasummit.com. También se los dejo escrito en la descripción del episodio. Repito, estrategiasummit.com. Manden su respuesta junto con su nombre para que en caso de que ganen este tercer pase doble, mi equipo pueda contactarlos. Y también recuerden que está la opción de comprar su boleto. También les voy a dejar el link. Muchas felicidades a Alejandro de la Cueva y ahora María José Carriles, quienes ya tienen su pase directo y doble al Bloomberg Linear Summit. Al tercer ganador lo vamos a anunciar el martes junto con la cuarta pregunta. Lucha de gigantes eléctricos. BYD se anotó otra victoria sobre Tesla esta semana al reportar ingresos trimestrales que superaron a la empresa de Elon Musk por primera vez desde que ambos se han enfrentado en las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Los ingresos de BYD, que es la marca más vendida en China, se dispararon un 24% anual hasta los 201.100 millones de yuanes o bien 28.200 millones de dólares, aunque debajo de las estimaciones, pero superando a Tesla, cuyas ventas alcanzaron los 25.200 millones de dólares en el mismo periodo. Ahí está la nota. Ahora que si se agarran de la manita, cosa que veo difícil, pero bueno, BYD y Tesla van en frente común como amenaza para otros fabricantes tradicionales como Volkswagen, Ford, Stellantis y General Motors, las cuales luchan en el camino hacia la rentabilidad con sus transiciones a los vehículos eléctricos. A medida que disminuye la demanda de autos eléctricos por parte de los consumidores, BYD se ha aislado un poco más que Tesla teniendo en cuenta su fuerte línea de vehículos híbridos. Y los vehículos híbridos contribuyen en gran medida al aumento de los ingresos de BYD hoy por hoy. Otra parte clave de la ventaja de BYD es su cadena de suministro integrada verticalmente y fabricar más piezas internamente les está dando una ventaja de costos y escala para producir coches más baratos. Tesla, por su parte, se enfrenta a una línea de vehículos eléctricos cada vez más limitada y se ha centrado más en aumentar la producción de su Cybertruck y en ampliar el uso de su sistema de automatización parcial comercializado como Full Self Driving. Aún así, el potencial de la inteligencia artificial de Tesla y su mayor liderazgo en ventas han contribuido a consolidar su puesto como el fabricante de automóviles más valioso del mundo. BYD ocupa el tercer lugar por detrás de Toyota, pero por delante de Volkswagen, Mercedes y los tres gigantes automovilísticos de Detroit. Ya es viernes, pero tienen que participar para asistir al Bloomberg Linea Summit porque me encantará verlos ahí. El lunes vamos a tener el último episodio de esta gran serie este año que ha sido sorbo electoral, con un episodio imperdible sobre lo que revelan las encuestas en estos últimos días antes de la elección, el 5 de noviembre. No habrá trivia ese día, pero retomamos el martes. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día, por supuesto también en BloombergLinea.com. Estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX, a mí me encuentran en Instagram como arroba Jimena Business y en YouTube los episodios completos en video. Que tengan un excelente fin de semana, ya entramos al penúltimo mes del año, nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.